Hola que tal de nuevo amigos de Androsys, soy Francisco Ruiz Bienvenidos a un nuevo video, un video en el que en esta ocasión va orientado para nuevos usuarios Android o usuarios más novatos que todavía carecen de conocimientos en el sistema operativo Android y por eso les voy a recomendar una sensacional aplicación para Android siempre orientada para el novatillo Android o para el recién llegado Android el cual nos va a exprimir un poquito más la batería de nuestro Android y nos va a dar simplemente con algún truco que todo el mundo ya sabe sobre todo los que somos más experimentados para que el consumo de nuestra batería se amplíe un poquitín más en momentos de necesidad Bien, la aplicación la vamos a encontrar de manera totalmente gratuita en el Play Store de Google la tienda oficial de aplicaciones para Android se llama Battery Time Optimizer y como podéis ver aquí es una aplicación que es muy liviana tan solo pesa 8,45 MB y lo que va a hacer una vez instalada es optimizar nuestro Android para que la batería se alargue un poquitín más en caso de necesidad vamos a explicar esto de una manera muy sencilla para que todo aquel usuario que lo necesito que no entienda muy bien lo que estoy diciendo lo vea muy fácilmente bien, vamos a abrir la aplicación y vais a ver que es una interfaz muy facilita muy sencilla aunque esté en inglés es muy sencilla y fácil de utilizar como veis aquí me pone que la batería me va a durar 20 horas y 19 segundos ¿vale? para alargar la vida de la batería hay trucos que lo podemos hacer de manera manual a gente que ya tenemos más idea de Android que es por ejemplo desactivar el Wi-Fi bajar el brillo desactivar el Bluetooth desactivar el NFC si lo tenemos la rotación de pantalla desactivar el GPS en teoría pues quitando conexiones vamos a alargar la vida de la batería pero hay mucha gente que bueno que esto no lo sabe o quiere que lo haga una aplicación de manera automática simplemente clicando en un botón aquí entra en juego esta aplicación simplemente le vamos a dar aquí y como veis ahora mismo está cerrando aplicaciones más 49 minutos nos pregunta si queremos cerrar el Bluetooth para que nos dé 91 minutos más pues por ejemplo decimos que lo cierre ahora nos pregunta si queremos desactivar el Wi-Fi para darnos 61 minutos más en este caso le voy a decir que no bueno le voy a decir que sí para el vídeo para probarlo vamos a dar turn off que es decirle que sí y como veis ha pasado a ganar casi las 4 horas de 20 horas 19 que me ponía que me iba a durar la batería ahora me pone que me iba a durar 23 horas y 40 minutos ya os digo que es una opción que podemos hacer nosotros simplemente bajando la cortinilla y entrando en los Tugel desactivando Wi-Fi Bluetooth NFC incluso GPS hay una teoría de que consume bastante batería y no es así el posicionamiento GPS no consume casi batería por mucho que digan yo siempre tengo encendido a mí no se me nota un consumo excesivo de batería y como veis aquí también podemos desactivar la sincronización automática y bueno muchas cosas de estas que ha hecho aquí lo podemos hacer de manera manual cabe que decir que esto también en Android Lollipop lo tiene el ahorro de batería esto que cuando se nos pone la barra de notificaciones se nos pone naranja porque ha entrado en el modo de ahorro de batería de Android Lollipop pues es lo que suele hacer esta aplicación o sea el ahorro de batería de Android Lollipop es lo que hace esta aplicación pues ajustar las conexiones a nivel de batería en Android Lollipop por ejemplo cuando llegamos al 15% depende de como esté configurado o lo hayamos configurado pues nos va a pagar el Wi-Fi nos va a pagar el Bluetooth nos va a reducir el consumo va a desactivar la sincronización automática aquí va a pasar igual cuando el consumo de batería o sea cuando la batería yo ahora la tengo al 84% pero si hubiera abierto esta aplicación al 20% de batería seguramente me hubiera apagado el GPS también y me hubiera bajado el nivel del brillo de la pantalla así como me hubiera desactivado la sincronización automática como todo esto de hacerlo de manera manual que se puede es bastante lioso sobre todo para los usuarios novatos he aquí esta aplicación que la verdad yo la encuentro de mucha utilidad sobre todo pensando en todas esas personas que pues no tienen mucho conocimiento de Android o tan solo quieren clicar en un botón para que todo el sistema o sea toda esta optimización se le haga de manera automática a una aplicación lo dicho Battery Time Optimizer una aplicación que os va a ayudar a alargar un poquitín más la vida de la batería de vuestro Android aquí está ¡Gracias!